La idea de la charla de esta tarde es explicaros... ¿Os acordáis esta mañana que os dije esta diapositiva para mí es de lo más importante que hay en todas las charlas que voy a dar? Y lo que venía a decir es que el vínculo entre los espacios naturales protegidos y la educación ambiental tiene una doble visión. Puede ser visto como el uso de las herramientas que te ofrecen los espacios protegidos para desarrollar educación ambiental y puede ser visto como el uso de la educación ambiental como una herramienta de gestión dentro de los espacios protegidos. Y en eso es en lo que me voy a centrar esta tarde. Lo que os voy a comentar es, básicamente, os voy a explicar un poco el contexto, el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, dónde se encuentra, cuáles son los sistemas naturales que protege. Y un trabajo que estamos realizando entre el CENEAM y los técnicos del Parque Nacional para desarrollar un documento sobre actividades y propuestas de educación ambiental que ayuden a resolver los problemas que tiene el Parque Nacional. Estamos en esa segunda cara de la moneda que os comentaba antes. Aquí estamos. Los contenidos de la charla son los siguientes. Os he comentado un poquito el contexto del Parque Nacional, qué iniciativas en general se desarrollan en el Parque Nacional de Educación Ambiental y el trabajo sobre el subprograma, se llama así el documento, el subprograma de educación ambiental del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Luego os explico un poco en qué se encuadra este subprograma, que es un desarrollo sectorial del plan de gestión del parque. La red de parques nacionales española está compuesta por 15 espacios. Ahí los estáis viendo, más o menos ubicados geográficamente. Tenemos dos espacios marítimo-terrestres, uno en Cabrera, en Mallorca, otro en Islas Atlánticas, cuatro espacios en las Islas Canarias. Y luego tenemos los cuatro de alta montaña, Picos de Europa, dos en Pirineos, en Sierra Nevada, el Humedal de los Humedales, Doñana, tenemos la Mancha Húmeda, que son las Tablas de Daimiel, y luego tenemos las Dehesas de Monfragüe, Cabañeros, y por último el parque del que os voy a hablar, que está en el sistema central y es un parque representativo de la montaña mediterránea. Está justamente entre, lo veis ahí, entre el límite de las provincias de Madrid y Segovia. Pilla una parte mayor en la Comunidad de Madrid y una parte un poco más pequeña en Castilla y León. Este es el mapa del parque, lo habéis visto antes cuando os he enseñado dónde estaba el CENEAM. Entonces, ahora sí que me voy a detener, a ver con el puntero, lo que os comentaba antes, la cuerda de la sierra es el límite entre Madrid, que está a este lado, Segovia, que está a este lado, esta parte es el parque, con unas normas de protección más estrictas, la parte verde oscura, la parte verde intermedia es la parte de los Montes de Balsaín, área de protección especial, una zona un poquito, digamos, especial, porque cuando se creó el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, en los Montes de Balsaín, ya se estaban realizando actividades, concretamente tres actividades, que no, en teoría, en los parques nacionales no se pueden desarrollar, que son una explotación hidroeléctrica, la explotación forestal y la explotación ganadera. Entonces, dejaron esa figura ahí, área de protección especial, de manera transitoria, tiene las mismas limitaciones que en el Parque Nacional, pero sí que tiene esos tres usos que, en teoría, no deberían permitirse en un parque, pero de manera temporal se van a seguir permitiendo, hasta que se vaya adecuando la zona al resto del parque. Entonces, esta zona, que digamos que es un poquito especial, donde está el CENEAM, aquí en medio, luego está la zona verde clarita, zona de protección especial, y la zona más clarita, que es el área de influencia socioeconómica, donde se encuentran la mayoría de municipios que están ubicados en el entorno del Parque Nacional. Los datos así más técnicos son, el Parque Nacional se declaró en el año 2013, es el último que se ha declarado en la red de parques nacionales, tiene unas 34.000 hectáreas aproximadamente, forma parte de una superficie de Madrid, Castilla y León, y lo que pretende proteger, fundamentalmente, son las cumbres de la Sierra de Guadarrama. Es decir, recoge todas las zonas que van por encima de los 2.000 metros. Más o menos el límite a partir del cual empieza el parque son los 1.700, pero la idea es proteger, fundamentalmente, ya os digo, las cumbres y los ecosistemas que se dan muy vulnerables en esas zonas. Según marca la ley del Parque Nacional, es una muestra representativa de los sistemas naturales de la alta montaña mediterránea, lo que os comentaba, como son matorrales y pastizales alpinos, pinares, melojares, turberas, con modelado glacial y periglacial. Y presencia de relieves y elementos geológicos singulares. Ahora vamos a ir viendo uno a uno todos estos elementos que os comento aquí y os voy a ir contando un poquito qué características tiene cada uno de ellos. Las lagunas y humedales de alta montaña son resultado del modelado glacial y periglacial. Y en estas zonas, aunque no ocupan en superficie una gran parte del parque, es decir, no ocupan una gran superficie, pero sí son sistemas que dan una grandísima biodiversidad. Porque albergan comunidades muy específicas de, por ejemplo, charcas y lagunas, comunidades de grietas, comunidades rupícolas de zonas de pedregales, comunidades muy específicas de esta zona y con unas condiciones muy adversas las que se dan aquí. Entonces, estas zonas presentan muchos endemismos y muchas especies bastante interesantes. Debajo de las zonas de cumbres nos encontramos con matorrales supraforestales, pastizales de alta montaña, estepas leñosas de altura y cascajares. Es decir, vegetación que no es arbórea porque no puede serlo, porque hay unas condiciones en esa altitud que no permiten el crecimiento de una masa forestal. Entonces nos encontramos, pues, enebrales o algún enebro, matorrales muy rastreros, pastizales y crocerófilos, porque aunque haya allí nieve, sí. Los cascajares son las comunidades que se dan en las gleras. Las gleras son rocas chiquititas, acumulaciones de rocas chiquititas, pues del desgaste del hielo y deshielo de la roca granítica acaban partiéndose en rocas más pequeñas y hay acumulaciones de rocas pequeñitas que son las gleras. Entonces los cascajares son comunidades que se dan específicamente en esos lugares. Son especies, pues eso, que solo se dan ahí. Por eso os digo que son zonas de una elevada biodiversidad porque hay como un mosaico, digamos. Entonces hay una parcelita donde se da un tipo de especies, otra parcelita donde se da otro tipo de especies, esos son los cascajares. Estábamos con los pastizales de alta montaña. En esta zona pues dominan las herbáceas y como mucho algunos matorrales pequeñitos, pues lo típico de los enebros rastreros que tienen forma almohadillada porque no pueden subir más, porque se cubren de nieve muchos meses al año y bueno, pues es básicamente la vegetación que podemos ver en esta zona. Debajo de esta zona podemos ver ya pinares, sabinares y algún enebral. Lo que veis aquí es una sabinalbar o es un pie que está un poco, lo veis que está aislado, no se dan todavía masas boscosas a esta altitud, estamos muy arriba todavía. Entonces se pueden dar algún pie, pero sobre todo lo que se dan son matorrales de alta montaña. Ya hemos pasado de herbáceas a matorrales, es decir, una formación un poquito más leñosa, digamos, pero bueno, estamos en una altura en la que básicamente hay piorno. Ahora mismo está en floración, por ejemplo, está preciosa la montaña en Guadarrama. Tenemos el bosque de pino silvestre y por encima amarillo completamente y encima ya las cumbres con sus pedregales. Tenemos piorno sobre todo en esta zona de la sierra de Guadarrama. Y ya os digo, algún enebro rastrero muy bajito, achaparrado, porque las condiciones no le permiten crecer más. No se pueden dar especies de porte arbóreo todavía. Y la formación estrella del Parque Nacional Estrella de Guadarrama son los pinares de pino albar o pino de balsaín, que también se llama. Es el pino silvestre y se caracteriza por sus fustes largos que suben hacia el cielo de color naranja. En estas zonas, bueno, pues se dice que es lo más representativo del parque porque tiene una superficie muy grande el bosque de pino albar. Y bueno, esto es el límite, se dice que es el límite altitudinal del bosque. ¿Por qué? Porque más arriba del bosque de pino silvestre no puede haber vegetación arbórea. Estamos en el límite del bosque. El pino albar puede subir hasta los 2.000 metros de altitud, más o menos. Y últimamente, en estos últimos años, se está viendo cómo hay pies de pino albar que suben más arriba. Que están empezando a meterse en zona de matorral leñoso, de incluso pastizal de alta montaña. Claro, se atribuye al cambio climático. Ahora mismo se están viendo pinos silvestres que están a una altitud que jamás hasta ahora se hubiera podido imaginar en esta zona de la Sierra de Guadarrama. Porque ya no hay heladas tanto tiempo al año, porque las nevadas ya no se prolongan tantos meses. Y bueno, este pino es un pino muy fuerte que aguanta mucho las bajas temperaturas, pero hasta ahora no había subido tan arriba. Y sí que es verdad, no sé si os he puesto alguna foto. Luego os enseño una foto que se ve que es una zona claramente de matorral y pastizal donde hay ya algún pie de pino silvestre. Eso se atribuye al cambio climático. En las partes más bajas de la zona de pino silvestre podemos encontrarlo acompañado del helecho común, de acebos y luego alguna retama. Bueno, pues tiene un sotobosque interesante. Y luego en la zona más alta estamos en la zona del piorno. Como os decía antes que había mucho piornal ahora mismo, pues justo cuando acaba el límite del bosque y empieza el matorral, pues se mezclan. Digamos que no son límites muy marcados y empieza a haber una mezcla de vegetación, de piornal y de pino silvestre. Este es el piso de vegetación más bajo. Desbajo de la zona de pino silvestre nos encontramos con el roble, con el melojo y con el quejigo. Esta zona en realidad ocupa buena parte de las laderas de la Sierra de Guadarrama, pero está ya fuera del Parque Nacional. Solamente sube por algunas zonas de valles que tienen algún rodal de melojar, pero es un ecosistema muy interesante y que afecta mucho al parque, pero que la mayor parte se encuentra fuera del parque porque el límite altitudinal lo va a marcar casi siempre el pino silvestre. Y esta es una formación verdaderamente interesante. Es uno de los motivos también, o uno de los sistemas naturales, estrella mononaturales geológicos, estrella del Parque Nacional. Esta es una foto de la pedriza, es ampliamente conocida. Se habla de una sierra dentro de la sierra. Es como una unidad única, diferente a todo lo que tiene a su alrededor. Y bueno, pues se trata de un vatorito granítico, una extensión muy grande de granito y con unas formas verdaderamente caprichosas. O sea, la gente va allí y se encuentra un indio en esa piedra. Allí me encuentro, o sea, tiene unas formaciones rocosas verdaderamente que llaman la atención. Y bueno, hay geólogos, yo diría que todo el mundo, que van a visitar la pedriza por su singularidad. La pedriza se encuentra en la parte madrileña de la Sierra de Guadarrama. Y bueno, ya os digo, está entre la Sierra de Ellón, son los que conozcáis la zona, entre la Sierra de Ellón que está hacia el norte y la Sierra de Gredos que está allá hacia Ávila, hacia el sur. Bueno, deciros que este espacio, el espacio de la pedriza, antes de ser parque nacional, ya era un punto de interés geológico y una reserva de la biosfera, para que veáis la importancia que este sitio tiene y ha tenido desde hace muchos años. Y bueno, pues no solo hay sistemas naturales en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Hay una cantidad de población importante, hay muchos núcleos de población en su entorno y hay algún núcleo de población dentro del propio parque, en los montes de Balsaín. ¿Y qué usos se le ha dado a ese espacio durante los tiempos y qué usos modernos se dan ahora mismo en este espacio? Pues os pongo el turismo el primero y no es casualidad. Tenemos a la ciudad de Madrid a escasos 70-80 kilómetros y hay una grandísima influencia y muchísimo turismo masivo en el parque, sobre todo en la parte de la vertiente madrileña. Aunque también es verdad que a raíz de la declaración del Parque Nacional en la vertiente segoviana, también se ha dado mucha más afluencia de turismo, sobre todo en las zonas recreativas y bueno, pues se ha notado mucho que la afluencia de visitantes cada vez es mayor. Os pongo ahí también deportes de montaña. Si veis la foto esta que os pongo aquí, es una foto que he sacado de la Fototeca del CENEAM y creo que era de 1950 y pico. Es decir, en los años 50, en la Sierra de Guadarrama, ya había gente que practicaba el esquí. Si quitamos luz, ¿podemos quitar un poco de luz? ¿No? Vale. Es que es en blanco y negro la foto, claro, en aquella época tenía que ser en blanco y negro, pero sí que me pareció curioso para que... Ah, pues sí, mejor, mejor, gracias. Gracias, para que veáis el uso que se le ha dado a esta zona desde hace muchos, pero muchos años. Así mucho mejor. La ganadería es otra actividad, sobre todo de vacuno, es otra actividad muy importante en el parque, en las dos vertientes. Se da en extensivo, no hay prácticamente ninguna explotación intensiva en la zona y, por otro lado, también tenemos esta actividad. En la zona madrileña no tanto, pero en la zona segoviana, en los montes de Balsaín, sobre todo, la explotación forestal ha sido una actividad importantísima durante muchos años. De hecho, tenemos un aserradero real que ya en su momento los reyes, cuando vivían en la zona, promovieron en Balsaín. Este señor es un gabarrero, es un señor que se dedicaba, un personaje local de allí de la zona, que se dedicaba a ir al monte con su burro a recoger leña. Y ese era su trabajo, es decir, es una actividad que ha tenido siempre mucha importancia y que aún hoy se sigue haciendo una explotación sostenible de la madera en los montes de Balsaín. Y, por último, la gente está muy acostumbrada a irse al monte y a coger setas o a coger frutos o a hacer apicultura también, más en Madrid que en la zona de Segovia. Y a utilizar y aprovechar el monte como lo han hecho toda su vida. Estas son más o menos las actividades fundamentales, actividades humanas que se dan en el Parque Nacional. Y aquí ya vamos a cambiar de tercio. Hasta ahora os he explicado un poco qué características tiene el parque y ahora voy a empezar a hablaros de educación ambiental en el Parque Nacional. A raíz de la cooperación que estamos haciendo con el Parque Nacional sobre recursos educativos en la zona y sobre el programa este de educación ambiental que os voy a contar a continuación, hicimos lo primero un diagnóstico sobre los recursos educativos que ya existían. Porque sí que es verdad que es un espacio que, a pesar de que ha sido el último declarado, se lleva usando durante muchos años como zona recreativa y como zona de desarrollo de actividades de asociaciones, de senderistas, de coles. Y nos dimos cuenta de que había una grandísima cantidad de actividades, una gran oferta de actividades de educación ambiental, de interpretación en el parque. Y bueno, creemos que es un buen punto de partida para ver qué tenemos y ver qué se puede desarrollar. Los actores que os pongo aquí son muy diversos. ¿Quién trabaja la educación ambiental en el Parque Nacional? Pues las administraciones de todo tipo. Desde la Administración General del Estado, como es el CENEAM, que pertenecemos al Ministerio para la Transición Ecológica, hasta las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, de Madrid y de Castilla y León. Y entidades locales. Los municipios también desarrollan, no todos, pero algunos sí que tienen algunos programas interesantes de educación ambiental y trabajan temas no solo de educación ambiental, sino de gestión ambiental en el Parque Nacional. Hemos contabilizado unas 20 empresas que se dedican a temas o bien de ecoturismo o de educación o de ocio, que trabajan activamente en la zona. 30 asociaciones sin ánimo de lucro, pues pueden ser asociaciones ambientales, educativas, deportivas, es decir, de todo tipo, pero siempre en relación con temas de medio ambiente y de educación. Y contamos con 100 centros educativos en el área de influencia socioeconómica del parque. Sí que es verdad que hicimos una encuesta en los centros educativos y nos tuvimos muy poquita respuesta. Sabemos que, bueno, creo que contestaron 10 centros educativos que desarrollaban programas de educación ambiental, hacían actividades con los chavales en relación con el parque. Pero sí que sabemos de otros que, aunque no han contestado, pero sí que realizan tareas interesantes. Respecto al tipo de actividades que más se desarrollan en el parque por estas entidades, pues itinerarios didácticos es lo que más se hace, pues hacer rutas por el entorno, talleres educativos y exposiciones interpretativas. Esos son los tres tipos de actividades que más se desarrollan en la zona. Y los temas que más se tratan son la biodiversidad, la interpretación del paisaje, temas de impacto ambiental sobre el terreno y usos tradicionales. Este, digamos, es un poco el resumen del diagnóstico que nosotros hicimos en el parque nacional de partida para empezar a proponer actividades y ver qué necesidades había. Alguien me preguntaba por ahí acerca de equipamientos en el parque nacional o en otros parques nacionales. Pues este es el mapa del parque nacional y cada punto es un equipamiento ambiental. Hay un montón. Treinta equipamientos son un montón de equipamientos para un espacio tan pequeño. Se dividen en tipologías diferentes. Hay centros de visitantes del parque, que son centros o bien de Castilla y León o bien de Madrid. Incluso hay un centro que se llama Boca del Asno, que es un centro del Estado, de la Administración del Estado, que es un centro de visitantes también, que está en la parte de Segovia. Hay puntos de información del parque, casetas con información. Hay centros de educación ambiental, hay centros de interpretación, museos, aulas de naturaleza. Incluso hay albergues y refugios que desarrollan actividades de educación ambiental. O sea, no solo se limitan a la tarea de alojar a la gente. Es decir, tenemos una oferta de equipamientos igualmente muy, muy amplia. Y ahora os voy a poner un ejemplo de cada una de las actividades de las que os he hablado. Un ejemplo de alguna actividad que desarrollan en el ámbito del Parque Nacional. Por ejemplo, el Ayuntamiento de La Losa, que está en la vertiente segoviana del parque, tiene un técnico que es muy activa y desarrolla un montón de actividades de educación ambiental con sus ciudadanos. Hace un programa de recogida de escombros domiciliarios. Yo eso no lo había visto en mi vida. Es el único sitio donde he visto que hagan algo así. Y de gestión del agua de consumo humano. Exposiciones y rutas sobre temas geológicos. Y luego tienen un programa estrella que está funcionando muy bien, además, que se llama Programa de Compostaje Doméstico Municipal y Escolar. Es decir, están involucrando a toda la población del municipio para que composten. Les dan charlitas para ver cómo tienen que hacer el compostaje y les regalan el compostador. Entonces, la verdad es que creo que está funcionando muy bien y prácticamente todos los habitantes de ese municipio, que es pequeñito, no generan residuos orgánicos porque los están compostando. Eso en el ámbito de las entidades locales como un ejemplo de buena práctica. Después tenemos en el ámbito de las asociaciones ONGs, por ejemplo, la Asociación Geología de Segovia. No hay muchas asociaciones que estén trabajando este tema, pero a mí me llamó la atención que esta gente fuera tan activa. Y hacen un montón de actividades. El café de los geólogos, donde se reúnen todos los socios y se ponen a hablar de la geología del parque, de qué cosas pueden realizar, de actividades, de gente con la que pueden trabajar. ¿Apadrina una roca? Pues una red de voluntarios para conservar el patrimonio geológico segoviano. El geolodía, un día que se reúnen y hacen una excursión y explican, hacen una interpretación de los componentes geológicos del parque. Y a todo riesgo, una excursión por la ciudad de Segovia, donde se va contando qué riesgos geológicos ha tenido esa ciudad a lo largo de su historia. Esto como ONG, como ejemplo de buena práctica también. Y una empresa de tantas que hay en la zona, por ejemplo, es Areva Balsain. Se encuentra allí, al lado del CENEAM. Y son gente que trabajan los deportes en la naturaleza, pero de manera responsable. Es decir, son gente muy comprometida con el medio ambiente y con la figura del Parque Nacional. Y trabajan tanto con chavales como hacen formación de profesorado, hacen actividades de turismo activo. Y bueno, se mueven, la verdad es que se mueven mucho, se mueven muy bien y hacen un trabajo muy valioso desde mi punto de vista. Bueno, ya os he contado un poco el resultado del diagnóstico. Quienes están trabajando en el Parque Nacional, temas de educación ambiental, qué cosas más o menos están haciendo, qué temas se tratan. Y ahora os voy a hablar del subprograma de educación ambiental en el que estamos trabajando. En el que estamos trabajando porque es un borrador. Es decir, se acaba de aprobar esto. El PRUJ. ¿Habéis oído hablar del PRUJ? Los PRUJ de los parques nacionales. No. Vamos a ver. Cada vez que se declara un parque nacional, se declara por una ley nacional. Y los gestores del parque están obligados a hacer un documento de planificación, o sea, un documento de gestión, donde se explica qué regulaciones y qué usos tiene que haber en ese espacio, qué zonificación tiene. Eso se llama PRUJ, Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. Por ley tienen que hacerlo. Y en el caso del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, se aprobó la declaración del parque en 2013 y han pasado seis años, 2019, y acaban de aprobar el PRUJ en la parte de Segovia. Es decir, Castilla y León acaba de aprobar el PRUJ en su parte del parque. Pero ahora falta Madrid, que están en ello, por aprobar la suya. Como os digo, el PRUJ es un documento donde se explica la regulación de usos, las limitaciones que hay en ese espacio y la zonificación del espacio. Y ese PRUJ se tiene que desarrollar en planes sectoriales, planes por temas. ¿En qué planes sectoriales se está trabajando? No están aprobados todavía, porque el PRUJ se acaba de aprobar y esto va después. Se está trabajando en un plan sectorial sobre investigación, se llama programa de investigación. Otro, sobre conservación del patrimonio natural, cultural y paisaje. Relaciones con el entorno, seguimiento y vigilancia. Y uno, que es el que nos interesa a nosotros, que es el programa de uso público y social. Dentro de ese programa de uso público y social es donde se encuentra el subprograma en el que estamos trabajando. ¿Qué es este? Subprograma de sensibilización, educación e información ambiental. En realidad no se llama así, se llama de educación, interpretación y sensibilización ambiental. Pero bueno, este es el programa en el que estamos trabajando los gestores del parque y el CENEAMO. Bueno, como todos los programas, tiene su introducción, tiene su diagnóstico, que es lo que se está documentando. Es decir, descubrir qué recursos había en el parque, qué problemas, qué empresas, qué asociaciones estaban trabajando. Y se hacen una serie de propuestas de mejora. Se explica qué procesos participativos y de consulta ha habido a lo largo de la elaboración del PRUG. Y se explican los objetivos y las líneas de acción. Y a raíz de ahí, lo más interesante para vosotros, creo yo, que es lo que os voy a explicar ahora, son todas las propuestas de acción que han surgido a raíz de ese estudio de la problemática ambiental de ese diagnóstico. Estas propuestas de acción se dividen en tres bloques. Las propuestas educativas, las propuestas de interpretación y las propuestas de coordinación y difusión. Luego tenemos un programa de indicadores, un cronograma y una estimación económica, como tiene que tener cualquier programa que se precie. Esto no es interesante. A partir de aquí os voy a explicar cuáles son las actividades que proponemos realizar en el Parque Nacional educativas e interpretativas. Y esto son actividades que están en conjunción con la gestión del parque. Es decir, son actividades que sirven a la gestión del parque. Como os decía antes, no es que el parque le sirva a la educación ambiental para desarrollar sus programas, sino que la educación ambiental es un instrumento que usa el Parque Nacional para poder hacer una buena gestión, para poder resolver algunos de los problemas que tiene. Por un lado, tenemos el proyecto de educación ambiental para centros educativos. Este proyecto a su vez tiene varios subproyectos. Os contaré que todas las actividades que aquí aparecen no son nuevas. Algunas se estaban realizando ya desde hace tiempo, pero lo que se ha tratado es de coordinarlas para que sirvan a las dos partes del parque, porque Madrid estaba trabajando en unas cosas, Segovia estaba trabajando en otras. Y bueno, algunas actividades de estas, por ejemplo, la mayor parte de los programas educativos, ya existían y se estaban desarrollando desde hace tiempo. Pero está bien que aparezcan en un documento conjunto y que todo el mundo tenga acceso a todas estas actividades educativas. ¿En qué consiste el proyecto de educación ambiental para centros educativos? Pues tiene varios subprogramas dirigidos a distintos públicos. Por ejemplo, en la zona de Madrid trabajan con educación infantil. Los chavales, los niños y los profes van allí al centro de Manzanares, suele ser, y les explican, hacen talleres con ellos y les explican y les hacen un recorrido chiquitito por el entorno del centro de visitantes. Después tenemos el tren que veis aquí. Este cartel es de un programa educativo que tiene muchos años, que se llama Tren de la Naturaleza. Y es un trayecto en tren que se hace desde Cercedilla, que es un pueblito que hay en la parte de Madrid, hasta el puerto de Cotos. En el trayecto les van contando a los chavales todo lo que se van a encontrar en el Parque Nacional, es decir, es un trayecto en el que se va dando una explicación y van entrando en materia. Y una vez que llegan allí al puerto de Cotos, visitan un centro de visitantes y se dan un paseo por el entorno. Entonces este programa educativo tiene mucho éxito y se lleva desarrollando muchos años. Y lo que hemos hecho al hacer el documento este del subprograma es abrirlo a más público. Algunos de los temas que se tratan en estos programas educativos dirigidos a escolares. Por ejemplo, lo tengo aquí apuntado, el medio natural en la Sierra de Guadarrama. Habla básicamente de los sistemas naturales que los chavales van a encontrar en ese entorno. El patrimonio natural, los servicios ambientales que reporta y su uso sostenible. Vamos un poquito más allá. No nos quedamos en cómo es el entorno, sino qué uso podemos darle siempre que sea sostenible. Después hablan también de los proyectos de conservación del Parque Nacional. Iniciativas para asegurar la protección y la mejora del patrimonio natural. Esta mañana os hablaba de que esto era muy importante porque esto hace que la gente entienda por qué ese espacio se protege. ¿Qué es lo que están haciendo los gestores a nivel de conservación? ¿Por qué se está desarrollando un determinado programa? ¿Por qué una ruta pasa por aquí y no por aquí que me gusta más? Pues quizá porque por aquí haya una comunidad muy sensible que no puede ser pisoteada. Dar a conocer los trabajos de conservación en un espacio es muy importante para que la gente entienda el por qué de las limitaciones en ese espacio. Y el por qué ese espacio está protegido. Después también se trabaja... A ver, espera. A ver si puedo bajar aquí. El patrimonio histórico y cultural del Parque Nacional. Muy importante que la gente se dé cuenta de que ahí se han desarrollado actividades durante muchos años. Y quizás, no, quizás no, seguro, ese parque es como es porque ahí se han desarrollado actividades durante muchos años. Y luego también, por ejemplo, se tratan actividades como el cambio global, el cambio climático, e iniciativas de conservación para paliar o para adaptarse a ese cambio climático. Estos son los temas que se tratan en los proyectos educativos. Vamos a ver. Otra de las actividades que se proponen es una escuela de alcaldes. Esta mañana os recalcaba y os decía una y otra vez que los destinatarios de los programas de educación ambiental en un espacio protegido no deben ser únicamente los alumnos de las escuelas que hay en la zona. Es muy importante que uno de nuestros actores clave, que son los alcaldes, los técnicos municipales, sean nuestros destinatarios de acciones de educación ambiental porque son los que hoy pueden tomar decisiones que afecten de manera vital a ese espacio. Entonces, escolares sí, muy bien, claro que sí, pero no solo. No solo porque tenemos a una población que hoy es la que está tomando decisiones a la que tenemos que abarcar. Entonces, por ese motivo, nosotros proponemos hacer una escuela de alcaldes que se trata de una jornada anual de uno o dos días de duración en la que se reúnan todos los alcaldes del área de influencia socioeconómica de la zona y en la que entre ellos se cuenten cuáles son los problemas que afrontan a diario en materia de gestión medioambiental y todas las actividades que llevan a cabo de educación ambiental en la que se puedan llevar a expertos o ponentes para poder explicar nuevas tecnologías, por ejemplo, que pueden implementar en sus municipios o alternativas a la gestión habitual que ellos hacen de sus sistemas. Y luego, por otro lado, también se propone que esta gente pueda hacer visitas de campo. Si uno de los alcaldes está, por ejemplo, en La Losa, están desarrollando un programa de compostaje estrella que tiene muy buenos resultados, pues que todos los alcaldes tengan la oportunidad de ir allí. La tienen habitualmente, pero no lo hacen. Entonces, es dar la oportunidad de que todas estas iniciativas se conozcan y esto es muy enriquecedor y yo creo que también cambia un poco la mente de la gente. Dar estos espacios de trabajo y de conocimiento para que ellos puedan reflexionar y aplicar medidas de gestión más sostenibles en sus municipios. Después, otra de las cuestiones que nos dimos cuenta es que a veces pasa y en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama pasa que hay unos conocimientos tradicionales de gente que durante toda su vida ha desarrollado determinados usos y determinadas actividades en la zona y al margen hay unos conocimientos científicos. Hay muchos investigadores porque tenemos a Madrid al lado y muchas universidades que han desarrollado sus trabajos en el parque pero no hay un intercambio de saberes, no hay intercambio de información entre ese conocimiento tradicional y ese conocimiento científico. Entonces nos parecía interesante pues abrir o dar una oportunidad para que esa gente pueda hablar entre sí y puedan intercambiarse esos conocimientos. Entonces planteamos hacer una jornada de intercambio de saberes en la que una vez en Madrid y una vez en... o sea, perdón, sí, una vez en Madrid y otra vez en Segovia, un año en Madrid y un año en Segovia se puedan reunir los sabios tradicionales y los sabios científicos para intercambiar opiniones y para saber qué están haciendo unos y otros. Por otro lado, se plantean actividades de formación para guías y dinamizadores. En el Parque Nacional os he comentado que hay una cantidad de oferta de recursos educativos muy amplia pero quizás no se le da a ese cuerpo, a esa cantidad de profesionales que trabajan en la zona a veces no tienen la formación que deberían tener y más a raíz de la declaración del parque pues que a lo mejor no conocen cuáles son las limitaciones en un lado o en otro y creíamos que era importante abrir la oportunidad para que esta gente se forme más y mejor y lo que se proponen son tres subacciones. Por un lado, hacer un curso de guías e intérpretes oficial para que la gente que quiera trabajar de guía en el parque pues tenga esa titulación y bueno, sea una titulación válida por parte del Parque Nacional. Aparte de eso se van a prestar materiales para el personal que trabaja en estas materias pues material para que se documenten y para que tengan una información homogénea y todo es la misma. Y luego también se pretende hacer una actividad de extensión de formación. la gente que ya es guía que pueda renovarse, que pueda reciclarse y que pueda recibir información con relativa frecuencia. Entonces, esta es la actividad que planteábamos de guías y dinamizadores. Y luego, esta actividad nos la propuso el Parque Nacional o nos la impuso o vio la necesidad porque es verdad que en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama las actividades de deportes de montaña cada vez son más frecuentes y generan un impacto mayor. Cada vez hay más trail por la Sierra de Guadarrama, la carrera popular de no sé qué y de repente se te juntan 100 personas, 150 personas trotando por zonas de pastizal de alta montaña muy vulnerables al pisoteo, por ejemplo. Y bueno, pues es una actividad que tiene mucha popularidad porque a la gente cada vez les gusta más salir al campo a hacer deporte pero bueno, hay que controlarla y la gente que lo hace tiene que saber que está en un espacio protegido y tiene que estar sensibilizada. Entonces nos dijeron que era necesario plantear una actividad de sensibilización y lo que se trata es de hablar con los clubes deportivos, con las federaciones para que ellos trabajen con sus asociados. No sabemos más, es una actividad por desarrollar, todavía no hemos trabajado en este tema pero sí que fue como un tema imprescindible de tratar y la gente del parque ve que es una necesidad y un problema ahí que es necesario contemplar. También en el ámbito de las actividades guiadas lo que se proponía era que, vamos a ver, aquí hay muchas empresas que están trabajando y que básicamente lo que hacen es oferta de itinerarios guiados. Entonces lo que se planteaba es que este subprograma son actividades sobre todo que va a desarrollar la administración del parque junto con el CENEAM y bueno, pues va a ser actividades a nivel administrativo que va a desarrollar la administración. Entonces para no interferir en exceso con las actividades que ya está desarrollando la empresa privada, lo que se planteaba aquí era que las administraciones hiciesen itinerarios guiados, o sea, los diseñasen pensando en grupos de visitantes que normalmente no acceden a las empresas como por ejemplo tercera edad, personas discapacitadas, o sea, colectivos que habitualmente no acuden a una empresa para contratar una ruta guiada. También de temáticas a las que las empresas no llegan, por ejemplo, actividades de gestión del parque. ¿Quién mejor que el propio parque para contar qué actividades están desarrollando sobre la conservación y la investigación de este espacio? Después, los destinatarios ya os he comentado que tienen que ser diversos y no entiendo la letra. ¿Metodologías, temas? Vale, sí. ¿Metodologías poco tratadas? Por ejemplo, esta foto que veis aquí es una foto de un itinerario que se hace desde el CENEAM sobre los paseos de la guerra. Os he comentado esta mañana. Esta no es una temática que habitualmente oferte una empresa privada. No sé por qué, porque es muy interesante, pero no lo hace. Entonces, bueno, pues tratamos de centrarnos en esas actividades alternativas que la empresa no ofrece. Aparte de los itinerarios guiados, también es interesante una oferta amplia de itinerarios autoguiados. Suelen ser más cortos para gente que a lo mejor llega, tiene un ratito nada más y no puede esperar a que el técnico del CENEAM o el técnico del centro de visitantes diga, pues a las 12 quedamos y nos damos un paseo. Yo es que he venido a las 10, me voy. Entonces, está bien que haya una oferta amplia de itinerarios autoguiados con una buena información para que la gente se vaya de ese espacio con una idea en la cabeza de lo que es aquello y de las actividades humanas, el patrimonio cultural que existe en la zona. En el bloque de actividades sobre coordinación y difusión de la información nos pareció importante incluir esto que veis aquí es un pantallazo de la página web del Parque Nacional. En la página web del Parque Nacional no hablan nada de educación ambiental a pesar de que ya habéis visto que hay muchos recursos que ya existen. Entonces, bueno, pues otra acción era abrir una sección en la página web sobre educación ambiental y contarle a la gente qué cosas se están haciendo, incluir materiales didácticos, pues mucha información útil que puede utilizar el público general. Otra propuesta que hicimos esta vez de coordinación de los profesionales es crear una red temática de profesionales de educación y de interpretación ambiental. Hay una cantidad de personas que trabajan en el Parque Nacional estos temas importantes, pero son gente que trabaja muchas veces de manera aislada, que no se coordina con los demás. Entonces, nos parecía muy interesante poner esto en común, abrir un foro de reflexión, un seminario de los que hacemos en el CNAM anual con expertos y profesionales en educación ambiental para que puedan debatir y puedan hablar de los trabajos que se realizan y también desde la administración se pueda saber en qué están trabajando y se les pueda un poco orientar acerca de las necesidades que tiene el parque para que ellos también trabajen sobre los problemas que se ve que hay que atajar. Y luego también se ha planteado hacer una guía de recursos con todo el diagnóstico que se ha hecho y todos los recursos que se ve que existen en el parque, pues eso, hacer una compilación y hacer una guía online que estuviera colgada en la página web del parque con un motor de búsqueda en la que puedas decir a ver qué actividad se desarrolla en el municipio de Cercedilla sobre itinerarios. Entonces, te saque todos los itinerarios que salen de Cercedilla o qué centros de visitantes tiene el parque y te saque todos los centros. Es decir, coordinar y centralizar un poquito esta información. Y esta acción, pues ya os digo, estaría colgada en la página web del Parque Nacional. Y por último, os quería hablar de las exposiciones que hay sobre el parque, sobre la temática del Parque Nacional. A día de hoy ya existen exposiciones y, bueno, se trataría de dejarlas en préstamo a los municipios del área de influencia socioeconómica para que ellos puedan divulgar los valores del parque, pues bueno, pues cada uno en su municipio, ¿no? y que la gente, los habitantes locales puedan ver qué cosas tiene el parque y de lo que se trataría es de hacer un préstamo itinerante. Es decir, que el parque detenga esas exposiciones y poder préstandolas a los municipios que las requieran. Esta sería la última acción que se proponía desde el subprograma. ¿Diferencia entre Parque Nacional y Parque Natural? Pues es grande. Por un lado, está a nivel normativo. Es diferente porque un parque nacional emana de la Ley de Parques Nacionales. Es una figura de protección que se tiene que declarar por una ley nacional y es, digamos, la figura de protección por excelencia, la que más limitaciones tiene, la que protege supuestamente unos valores naturales más interesantes y luego, en la Ley de Parques Nacionales. En la Ley de Parques Nacionales tú tienes una serie de características por las que se tiene que declarar un parque nacional que son, por ejemplo, representatividad de ecosistemas, singularidad, fragilidad. Entonces, cuando tú declaras un parque nacional tienes que acogerte a alguna de esas características y ya te digo, es la forma más restrictiva de todas las figuras de protección que hay. Y luego, hay otra ley nacional que se llama Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que te explica tipos diferentes de espacios protegidos. Entonces, ¿cuáles son los espacios protegidos en España? Tres tipos fundamentales. Espacios naturales protegidos, así lo llama, espacios naturales protegidos. Espacios de la Red Natura 2000 y espacios protegidos por figuras internacionales, o sea, por convenios internacionales. Desde el primer bloque de espacios naturales protegidos están los parques naturales, reservas naturales, monumentos, paisajes, ta, ta, ta. Entonces, la diferencia entre un espacio ¿qué me decías? ¿reserva o parque? La diferencia entre un parque natural y un parque nacional es, digamos, la permisividad de usos de actividades que hay en uno y otro. Mucho más en un parque nacional. Por eso hay siempre mucha más controversia con la declaración de un parque nacional que con la declaración de un parque natural. Porque la gente sabe que le van a imponer más límites. Luego, a veces no son tantos, pero sí, es la figura más restrictiva con diferencia. O sea, los parques nacionales son 15 y son lo mejor de lo mejor, supuestamente. ¿Alguna preguntilla más? ¿No? Vale. Ahora, si queréis, os voy a plantear una actividad práctica como hemos hecho esta mañana y a ver qué os parece. Vamos a ver. Lo tengo por aquí. Bueno, aquí tenéis también documentación útil para ver temas del parque, temas del PRUJ que se ha probado, que bueno, no creo que os interese mucho, pero si alguien vive por la zona, que sepa que se ha probado el PRUJ y que ahí puede ver perfectamente qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden y cuál es la zonificación. Y la actividad que os propongo es la siguiente. Diseño de una actividad educativa o interpretativa en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Como ya sois todos unos expertos en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, porque ya os he explicado cuáles son las cosas, los elementos más importantes, pues me gustaría que trabajarais en grupos, lo que no sé cuántos, porque sois muchísimos, pero bueno, los cuatro grupos de esta mañana si queréis, os dividís y yo os voy a dar, no os lo he explicado antes porque quiero que lo veáis ahora. Aquí tengo dos hojas, un azul, donde vienen, cuáles son los problemas que un grupo de expertos detectó que había en el Parque Nacional y que era necesario atajar, ¿vale? O sea, esto no me lo he inventado yo, es que un grupo de expertos fue consultado antes de hacer el PRUJ y decidieron que estos eran los problemas que había que atacar en el parque, ¿vale? Pues por ejemplo, afluencia masiva de visitantes, ya os he comentado antes que efectivamente este era uno de los temas clave. Impacto de actividades deportivas y recreativas, los deportes de montaña impactan y mucho y además es una actividad cada vez más popular. La presión urbanística que os voy a contar al lado de Madrid, pues, ya os cuento. Fragmentación y pérdida de conectividad de hábitats, claro, cuando nos ponemos a construir, podemos hacer carretera, nos ponemos a hacer temas de urbanismo, pues los hábitats se fragmentan. El cambio climático, os he apuntado un poquito esta mañana el tema de que los pinos silvestres están escalando a las cumbres de Peñalara, eso es un tema de cambio climático. Conocimiento del patrimonio geológico, hay un desconocimiento por parte de la población local del patrimonio geológico de la zona. O abandono de usos tradicionales, que eso desgraciadamente está pasando no solo en Guadarrama, sino en España entera. Os voy a pasar a cada grupo una hoja con las presiones que se han identificado y otra hoja naranja donde se explican los recursos educativos e interpretativos que tiene el parque, es decir, qué nos ofrece el Parque Nacional para poder desarrollar actividades de educación e interpretación. Por ejemplo, la geomorfología, la pedriza, el batolito granítico, las formas graníticas, formas glaciares, el circo y la laguna de Peñalara, son ecosistemas muy sensibles que ofrecen posibilidades de educación e interpretación, la flora y la vegetación, el patrimonio cultural, hay una calzada romana, por ejemplo, que pasa por mitad del Parque Nacional, el patrimonio ganadero, hay un montón de construcciones ganaderas de hace muchos años, las majadas, los caminos, las cañadas, el patrimonio asociado a la guerra civil española, a lo que os contaba de los restos de trincheras que hay por allí por la zona, prácticas tradicionales o gestión forestal sostenible que se hace sobre todo en el Pinar de los Belgas que está en Madrid y en los Montes de Balsaín que está en donde está el CENEAM. Entonces, con estas dos hojitas quiero que le deis un poquito vueltas a la cabeza y me digáis qué actividad educativa os gustaría plantear para dar respuesta a alguno de los problemas utilizando alguno de los recursos educativos que os doy. Primero elegid bien y luego ya cuando tengáis claro qué queréis utilizar planteáis una actividad que os apetezca, que os parezca interesante, útil, lo que queráis. Y luego, para que no quede en pequeño grupo, cuando hayáis terminado hacemos como antes, un portavoz que salga y explique qué es lo que habéis planteado. De todos los problemas que de la lista nosotros hemos elegido el de la masificación de turistas y entonces para eso habíamos la actividad educativa que pensamos ha sido elaborar una serie de normas antes de asistir al parque ya que limitar la asistencia de visitantes y demás corresponde más a las autoridades pues... Vale, ahora que limitar la asistencia de visitantes al parque depende más de la administración pues nosotros lo que hemos pensado hacer como actividad educativa es un decálogo de comportamientos que hay que tener en el parque con lo cual trabajar los primeros con ellos en clase y bueno elaborar un poste con dibujitos y demás y nosotros hemos hecho estas normas que paso a leer una serie camina solo por los senderos señalizados y como sugerencia para hacer lo mejor pues también que se señalicen también bien los senderos o sea eso ya no correspondería a los caminantes sino a la autoridad del parque llévate solo las fotos y las vivencias deja las cosas de la naturaleza en su lugar no deja rastro de nuestra presencia estamos enlazados una con la otra no alimentar a los animales ellos ya tienen sus propios alimentos no les hacen falta a los nuestros la contaminación acústica es decir limitarla al mínimo escucharlos para poder escuchar los sonidos del campo que también es un principal motivo por el que vamos también para disfrutar de la naturaleza y llevar el equipo de vestimenta adecuada tanto ropa como calzado como estamos comentando antes de que bueno que que el el calzado principalmente especialmente tiene que ser que agarre para evitar accidentes y demás solo bañarse en zonas en zonas señalizadas y este también cero residuos y otro más que habíamos puesto mantén tu higiene y también la del campo es decir llévate todo lo que afecte al entorno lo que contigo en una bolsita de plástico eso sería un decálogo para trabajar antes con ellos que a ellos se les ocurren algunas normas también se pueden añadir etcétera que también lo trabajen las familias con ellos con los niños en el colegio y luego elaborar un poste con dibujos etcétera y dejarlo por el centro o sea un trabajo previo a una visita al parque nacional efectivamente para con el efecto de atender al problema de la masificación de los parques naturales vale para evitar los efectos o sea para minimizar los efectos de la masificación ya que no se puede limitar el número de personas desde la escuela como actividad educativa pero por lo menos que el efecto de las personas que vayan sea reducido al mínimo vale ya está bien lo que sí os aconsejaría si tuvierais que hacer esto es que tendríais que leeros el PRUG primero porque es verdad que en el PRUG hay muchas de estas cosas que ya están limitadas per se pero bueno es recordarlo y bueno saber en qué ámbito normativo nos estamos moviendo y también explicar el por qué o sea por qué pisotear fuera de un sendero puede ser ¿no se puede oye? ahora por qué pisar fuera de un sendero es tan importante no es un capricho de los gestores del parque es porque si empiezas a pisotear por otras zonas pues puedes generar erosión puedes destrozar especies vegetales que están ahí asentadas y te las cargas en fin el por qué de estas normas no solo las normas bueno pues gracias a todos y espero que os haya gustado y si queréis tenéis cualquier duda que os surja de aquí en adelante mi correo lo tenéis así que estoy a vuestra disposición y si queréis venir a visitarnos al CENEAM pues encantados ¿el qué?